¿Qué le dirías a la gente de por qué Dios permite? Si la pregunta es para Dios, habría que hablar primero qué piensa la gente que está preguntándose esto de Dios, porque si no, no viene al tema, si no evidentemente va a ser un castigo, si no evidentemente va a ser una equivocación, si no evidentemente algo salió muy mal. Pero con Dios vas abriendo los ojos y te das cuenta, tal y como lo decía David en el Salmo, tú me hiciste, tú me tejiste en el vientre de mi madre, soy una maravilla. Y estos niños especiales, son especiales. Un secreto para los papás que están oyéndonos, ahorita viéndonos, Dios le da niños especiales a padres especiales. Con estos pequeñitos aprendes lo que no te enseña nadie más. Dice un libro por ahí que hay niños, hay hijos que son una especie de oasis y te ayudan y sale todo muy bien, y otros que son maestros. Yo tengo tres profesores y un catedrático. Tanto para Martín, Daniela, Liz y yo, fue interesante, impresionante, increíble la llegada de Pablo. Pablo nos ha llenado de ángeles, aquí andan muchos de sus ángeles, esos que lo cuidan, lo ayudan. Decirles gracias es muy pobre gente, pero muchas gracias. Pablo me enseñó lo frágil que somos, es un cable a tierra este chaparro. Una vez que llegué de Brasil, me acuerdo, él apenas decía algunas sílabas para decir la palabra. Si era casa era sa, si era mamá era ma, si era pa, si era papá era pa. Había que andar atinándole. Era lo más que alcanzaba a decir. Yo llegué de Brasil, estaba él solo, escuchando la grabadora, porque es un disyokey. Y me le puse al lado para ayudarlo, me senté con él en el cuarto y le dije, Pablo, ¿quieres escuchar alguna canción? Sí, hasta ahí vamos bien porque son una sola sílaba. ¿Cuál? Y yo dispuesto a jugármela, a ver si la entendía. Nadie te ama como yo, papá. La tuvo que poner él, yo no pude. Yo quedé inutilizado. Tienen el cerebrito mal, pero te enseñan a pensar. No caminan, pero ¿cómo te enseñan a llegar? Sienten de otra manera, no, sienten igual, sienten mejor, ven más allá, tienen ojos transparentes. Se enojan igual. Son mitad ángel y mitad tiranosaurio, ¿eh? Y sé que para Martín y Dani no fue fácil que el tercer hijo les tomara mucha atención a sus papás. Y aquí públicamente, doy gracias. Bueno, no se asusten de los chiquillos especiales, son una maravilla. Con ellos, se acabó la vergüenza, se acabó la pena, se acabó el que dirán, ya vale que eso todo. Pablo en la misa, si el cura no predica bonito, Pablo dice, ¡ah, tengo sueño! Eso que tú lo vuelves a ver y se dijo, ¡sí, pero no aquí! O sea, se lo decimos después de misa. Son sincerísimos. Es maravilloso. Esta canción la hicimos, porque no fue solo mía la idea, fue de mi esposa y mía. Para los que han recibido el regalo y todavía no se dan cuenta, parece que les falta algo, parece. Vives tu duelo, ¿eh? Lo tienes que vivir, hay que vivir un duelo ahí. Pero, que te quede claro, tu niño especial vino perfectamente completo para asesinar tu orgullo, tu envidia, tu vanidad, para enseñarte a vivir, viene completito, no le falta nada. Por eso son especiales. Esta canción con cariño a los niños especiales y a los papás especiales. Tres, cuatro... Cuando ando volando muy alto y mi mente pierde su órbita exacta Tú siempre vienes a enseñarme que cosas pequeñas son las que bastan Que aún quedan ojos transparentes donde Dios se atreve a mirarnos Que la vida de por sí es muy frágil, que por tonterías no me alarme Has llenado mi vida de música y por mucho me dejas atrás Porque cuando ya no me nace cantar, su silencio es una gran canción Llenando de notas cada rincón, volviendo a activar mi corazón Contigo puedo tocar mi impotencia y mis rodillas doblar Pidiéndole al Dios verdadero misericordia y piedad Me haces recordar cuán humano yo soy, no sabes cómo te agradezco Me has enseñado a soñar con mis pies en el suelo bien puestos Dios te ha usado, sacando de mí la vergüenza Pues contigo no hay apariencias que guardar Al contrario, le has puesto a nuestras vidas sal No me da pena decirlo, es un grito de júbilo Tengo un niño especial, tengo un niño especial Pareces tan frágil y sin embargo, a todos nos llenas de fuerza Lo poco que dice tu boca, es un discurso que todos celebran Lloramos es cierto, pero al final, hasta el dolor tiene otra cara Pensemos al tiempo cada segundo, nos has mostrado otro mundo Tu pequeño cerebro hizo al mío pensar Y tus carencias me enseñan a dar Si el cielo es de los pequeñitos Hay un pedazo de cielo en mi hogar Y aunque es cierto que muchos no lo comprendan ¿Qué le hace? Total No se puede explicar Dios nos ha dado un honor Y tú eres su embajador Dios te ha usado, sacando de mí la vergüenza Pues contigo no hay apariencias que guardar Al contrario, te has puesto a nuestras vidas sal No me da pena decirlo Es un grito de júbilo Tengo un niño especial 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 este aplauso es para la vida venga, que aquí no aplaude más fuerte, fuerte para la vida sí señor